Visita hoy, desde Capitán Solari, vamos a sortear esta espectacular bicicleta que se va, ¿sí? Vamos a ver quién se trajo suerte. Mirá, el 6 está aquí, ¿eh? Por favor a los padres y los chicos que están dentro del Corsódromo, colaboren, por favor, salgan chicos. ¿Sí? Por favor, salgan. ¿Sí? Vemos público de todo lado, ¿eh? Mucha gente, realmente mucha gente. ¡Ya se viene Anabil! ¡Ya se viene Capitán Solari! Aquellos que no la conocen, la van a conocer esta noche. La comparsa invitada desde Capitán Solari. Bien. Tiago, ahí está. Tiago, preparen los numeritos, por favor, porque vamos a sortear la bicicleta, ¿eh? Se va la bicicleta. Miren bien los numeritos. Yo quiero que preparen. A ver un poquito. Vamos a esperar que saquen los numeritos, ¿sí? Saquen los numeritos. Mírenlo bien. Porque estamos moviendo la bolsita, ¿sí? ¿Qué tiene? Sí. Aguantame un ratito, mirá, porque veo gente que está sacando los numeritos. Bien. Las señoras que están sacando y las carteras, me parece muy bien. Bien. Saquen los numeritos. Y atención, ¿eh? Escuchen bien, porque en un ratito doy a conocer el número ganador que se lleva. Qué linda que está esta playera. Espectacular. ¿Dónde se va a ir, no? ¿Se quedará en la Pachito? Mucho público, Roberto, ¿eh? Mucho público, gente. Vemos gente de todos lados que vinieron a visitar la localidad de la Pachito. ¿Estamos? ¿Está todo listo? Sacaron los numeritos. Sacamos. Saca, ¿cómo se llama? Saca, Tiago. Y este es el número ganador de esta bicicleta espectacular. Que se va en esta primer noche. Mañana tenemos otra. Otra, ¿eh? Otra, mirá. Bien. Se va la bicicleta, atención. Se va la bicicleta en el número... Todos tienen el mismo color, ¿no? Todos. Bien. El número 0244. 0244. 0244. Ganador. O ganadora de la bicicleta. Que levante la mano ya, ¿eh? Estamos mirando. Mire usted para qué lado. ¿Viene? Viene, señores. De aquí, ¿no? Se queda en la Pachito la bicicleta. Suba el ganador. Gracias por colaborar con la entrada, por supuesto. Pase. Aquí lo pueden ver. Matías Mejías, de aquí, en la localidad de la Pachito. Vamos a verificar. 0244. ¿Sí? ¿Está? Se queda en la Pachito. Y le tiene que hacer un regalito a Tiago porque fue el nene de la suerte. Mañana vamos a sortear otra, ¿no? Mañana se va otra bicicleta. Buena suerte la de la Pachito. Se quedó acá la bicicleta. Los aplausos para Matías. ¿Sí? Ahí está, dueño de la bicicleta. Está enfladita, ya está para salir a dar la vuelta. Bien. Vamos con elementos deportivos. Agradecer a Lotería Chaqueña. Agradecemos también a través del gobierno de la provincia del Chaco. Siempre como sponsor de los carnavales. Se va una pelota de fútbol. Qué linda pelota. Espectacular pelota de fútbol. Preparen los numeritos, por favor. No lo guarden, ¿eh? Se va una pelota de fútbol. Infladista, todo ya está lista. Espectacular. ¿Estamos? ¿Sacamos? Se va la pelota de fútbol. Nuevamente en el 200, ¿eh? Mirá. Se va en 0.230. 0.230. Ganador de esta pelota espectacular de fútbol. A ver. 0.230. 230. Vamos. Miren los numeritos, por favor. 230. 230. 230 a la una. Rapidito, vamos que se viene. Ahora mí se viene desde Capitán Solari. 230 a las dos. 230. 230, ganador de una pelota de fútbol. ¿No está? 230. ¿Miraron bien? Ven, ahí tenés frío. 230. A las tres. Volvemos a sortearlo, ¿eh? Lo siento. Ven, vamos rapidito. Sacamos otra. Me guarda, por favor. Ahí. Sacamos otra. La misma pelota, vamos. Ya está preparada ahora mí, ¿eh? Vamos. Con el número... 0, 0, 22. 0, 0, 22. Vamos rapidito. 22 sería, ¿eh? 22. El número 22. Vamos. ¿Está? Bien. Venga, venga, venga. ¿Puede pasar por ahí o no? O igual, si lo podemos enviar. ¿Sí? Por este lado. Este lado acá de esta parte. Va a jugar a la pelota el que van a ser, ¿eh? Sí, ya va a tener la pelota. Va a ser futbolista. Bien, solicitaciones. Gracias. Ahí está la pelota. Se va para el que van a ser. Vamos, ¿estamos? ¿Está preparada ahora mí? ¿Sí? Los coordinadores de la comparsa ahora mí, por favor. ¿Sí? ¿Nos preparamos? ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Le damos un segundito para que se acomoden, ¿sí? Por favor, que se acomoden ya la comparsa ahora mí. Vamos con una pelota de volei. Vamos a soltar una pelota de volei. Así, rapidito. ¿Está preparada ahora mí? ¿Sí? Está bien. Bueno, aguantá. Un ratito, solteamos la pelota. Rapidito sacamos el numerito. Una pelota de volei y se va en el número. Quedamos acá y ya se viene ahora mí. La pelota se va en el número 166. 166. Una pelota de volei. 166. 166. Mirálo en el numerito. ¡Ahí está, bro! Tenemos el número 166 166 A la una 166 A las dos Acá viene, sí Hinchadiporambá la ganadora Gracias Modificamos el numerito Bien, ahora sí Bien, está preparada en el palco Está preparada en la entrada Del corsódromo Señoras y señores, continuamos celebrando Continuamos en los carnavales De colores que tiene el apachito Este año Momento de presentar En la primer noche de carnavales De colores Le damos La bienvenida Y un fuerte aplauso Gracias por estar con nosotros En esta primer noche La comparsa Aramí Capitán Solari Bienvenidos Y si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a dar pa' acá Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a dar pa' acá Para que venga a demostrar Que tú mueves atrás Para que venga a demostrar Que tú mueves atrás Y oye cómo dice Trat, 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 trat Y mami muere A ver esos aplausos bien fuertes Para recibir Y si la guapa te expresa Te la voy a dar pa' acá Bienvenida Aramí Eso huele muy mal Eso huele muy mal Y la última que no bailó Salió preña Y la última que no bailó Salió preña Porque se desesperó Bailando atrás Porque se desesperó Bailando atrás Y si tienes un tatu Me lo puedes enseñar Si tienes un tatu Me lo puedes enseñar Porque se hace bien sexy Bailando atrás Porque se hace bien sexy Bailando atrás Y cómo dice Es que el Capitán Solari los visita Una de las comparsas Que trae ritmo Que trae color Que trae brillo Que los trae alegría Rafaelcito Esos aplausos para recibir a la comparsa A Ramí Capitán Solari Comienza a brillar En los carnavales de colores Arriba vamos Arriba Prisa para ustedes en este corsódromo de colores Bienvenida a la vida Desde Capitán Solari Arriba las palmas Ahí vamos Ahí está Vamos arriba Para los seguidas Vamos Y dice Bienvenida Ahora a mí Capitán Solari Nos trae brillo Nos trae color Nos trae belleza Nos trae corio Arriba las palmas Porque ya llegó Arriba las palmas Ahí la gente que ya recibe la comparsa Arriba las palmas No quiero que tu marido me hagan un problema ¿Qué es lo que por qué? Que vení, que vení, que vení ¿Cómo dice? Que vení, que vení, que vení, que vení Comenzamos a recibirla, aquí está Prisa para ustedes Anabí Capitán Solari Bienvenido a los carnavales de La Pancito Carnavales de colores, Torquitos Arriba esas palmas, quiero ver ahí A ver ese público Haciendo palmas todos Cambio de tono, o sea, cambio de aceite Para mujeres Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba ¿Querés conocer a la comparsa? A la mía esta noche Ya te voy a contar Quienes forman parte de esta comparsa Bienvenidas, bienvenidas Chicas, chicos A ver las palmas ahí ¿Qué pasa con la panchita de esta noche? Ok, muchachos La recibimos A Capitán Solare Hermosa comparsa que nos visita ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Eh, Jorginho! ¡A ver! ¡Es más una de Kevinho! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Esa novinha es terrorista! ¡Aquí está! ¡Es especialista! ¡Ole lo que ella hace no baile funk con las amigas! ¡Esa novinha es terrorista! ¡Es especialista! ¡Ole lo que ella hace no baile funk con las amigas! ¡Ole lo que ella hace no baile funk con las amigas! ¡Es muy explosiva! ¡Es muy explosiva no mexe con ella! ¡Es muy explosiva no brinca con ella! ¡La comparsa animadora de los carnavales de Capitán Solari! ¡Nos visita esta noche! ¡Arriba con las palmas! Buenas noches Capitán Solari Es un placer recibirlas Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não briga com ela, não Olha a esposa E a ver as palmas, arriba, 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 arriba A ver a pancita como recibe A comparsa animadora de los carnavales De Capitán Solari Representando a grupos de fútbol argentinos Aquí la estamos recibiendo frente al palco Está chegando Se despliega en este consódromo de colores Capitán Solari A ver las palmas, arriba, arriba, arriba A la animadora de esta comparsa Talía Cabral Representa el club Amigos De Capitán Solari El destaque Está en cargo De Lucila Silguero Representando a La Luz Solista Diamela Cabrilla Representa Arsenal Semilleras Serena Colcera Y Pia Y Pia Sara Las palmas, arriba, porque comenzamos a conocer A la comparsa animadora de los carnavales de Capitán Solari Con las palmas, dice Francia Hey Colombia Hey Me gusta Freeze Y Balvin Y William Me gusta Freeze Para once días Hey No le bajamos, más nunca paramos Esto es tropado y blam ¿Y dónde está Migante? ¿Cómo dice? ¿Dónde está Migante esta noche? ¿Y dónde está Migante? Un, dos, tres, pa A ver las palmas, porque continuamos conociendo A la comparsa A 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 Para Napalchito esta noche Animadora Luizana Miranda Representando amigos del Club de Solari Embajadora Antonella Berites Representando a Nueva Chicago Te gusta, perrita, ¿eh? Gordoneras Gordoneras y la comparsa Maricel Dispítalo Representando al serviento Arriba con las palmas de Napalchito Vamos, ay, 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 ay Comenzamos a conocer a Aramí, vamos Bienvenida a Aramí Bienvenida a los carnavales de la manchito Carnavales de colores Arriba 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 esas palmas, ¿eh? Y lo estamos viendo Al destaque masculino de la comparsa Kevin Cabrilla Representando a uno de los equipos más queridos Boca Junior Boca Junior Arriba, ¿eh? A ver las palmas, ¿eh? Muevelo, 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 mami Que ahora tienes que parar Pasistas de la comparsa Y mueve y sacude, mueve y sacude Y Lorena Provedo Meli Rodríguez Seguro Sánchez Representando a Olispo A ver las palmas Arriba Quiero ver las palmas De todos Arriba Vasconina de la comparsa Sofía Culla Representa A Boca Junior A Boca Junior Vamos, ¿eh? Me va a agarrar frío Si lo haces palmas, ¿eh? Vamos, vamos Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Arriba Sí Aquí está la comparsa animadora De los carnavales De Capitán Solari Me lo puedo enseñar Aquí está Arriba Porque se hace bien sexy Y baila Despliegue en el Corzódromo de Colores Bienvenidos A ver las palmas De la pancita Pasito, palmas Palmas Hey, 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 hey Representan a Todos los clubes de fútbol A ver ¿Dónde están Los hinchas de Boca Esta noche? A ver Los hinchas de la luz A ver Los hinchas de Arsenal De Sarmiento De Olimpo Los hinchas de San Lorenzo ¿Dónde están los cuervos de San Lorenzo? ¿Dónde están los cuervos esta noche? Porque vamos recibiendo Al grupo mayor La recibimos a Agostina Pedroso A Soledad Sosa Agostina Sacarías Azuliana Benítez Representando A San Lorenzo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Haciendo palmas ahí, eh A ver la pancita Aramí para ustedes Esto es Capitán Solaris Con las palmas ahí, eh Quiero ver las palmas Arriba, che Muchachos Métete a la pista Pa' que se entretengo Arriba, 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 arriba La vamos a recibir a la solista Fernanda Zarsa Representando A Independiente ¿Dónde están los hinchas de Independiente? Solista mayor Patricia Desmíndola Representa a la luz A ver las palmas Quiero ver Palmas arriba, arriba Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Levantamos la mano arriba Hacemos palmas Bienvenida, Navi Como no ibas a ver Comparsa animadora de los carnavales de Capitán Solaris ¿Cómo dice? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vayamos A ver los hinchas de San Lorenzo acá A ver, ahí Contigo aquí como un perro Los hinchas de San Lorenzo Tengo miedo de que me guste Y que vayan los Y una bocina Agustina Pedroso Soledad Sosa Agustina Sacarías Juliana Verítez Son las chicas que representan al Club San Lorenzo Tengo la parte de boca Está a cargo del amigo Acá De la manera que te mueves así Kevin Cabrilla Kevin Cabrilla Es el que representa a Boca Jr. Esta noche acá en esta parte Bien, ahí La bastonera que también representa a Boca Jr. Esta bastonera Que se llama Sofía Acuña Representando a Boca Arriba porque vamos al fondo de la comparsa Vamos Esto es Para mí Comparsa animadora que nos visita En esta primer noche de carnavales de colores Arriba esas palmas Esto se baila Así Vamos Solani Hey Arriba esas palmas Porque vamos a ir recibiendo Al grupo mixto Que tiene esta comparsa A Vicky Loto A Nilson Barrios Andrea Rumbos Representando Arsenal Arriba Arriba quiero ver esas palmas Todos Vamos Lamachito Enfrutamos carnavales de colores Si pa' ella tiene vida propia Yo te vi que reparar Que a la desce cuando el DJ toca Traba y va devagar Si sale la pala se toca Puede llegar para la A ver esas palmas Si Bien, señores y señores, esto es Anamí, Capitán Solari, nos visita esta noche, representando a todos los equipos de fútbol, a todos, vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba porque baila Anamí, baila Anamí, la estamos recibiendo acompañantes de Reina, la estamos recibiendo también, a Daniel Pucheta, a Rita, a Rita Galiano, a Lara Silvero, a Guadalupe Ramírez, a Romino Ojeda, representando a Belgrano, Solista, ahí está comparsa, Britami, Galeano, a ver las palmas arriba, 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 mueva, 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 Capitán Solari, que comparsa animadora de Capitán Solari, todos los equipos de fútbol, representan a grupos de fútbol argentinos o a equipos, a equipos de fútbol argentinos, este es todo el despliegue, este es todo el show, alegría, el ritmo que nos trae, y Becesa, de esta noche, por primera vez en la pancita, aquí está, Anamí, desde Capitán Solari, a ver las palmas de los que están sentados esta noche, vamos con las palmas arriba, viajecito largo, que se hicieron para estar con ustedes esta noche, a las coordinadoras, un gran saludo, a toda la gente que vino con la comparsa, que también pide disculpas porque no pudieron traer la escuela, no pudo venir toda la comparsa completa, a ver las palmas, bienvenidas, vamos, quiero ver las palmas arriba, arriba, vamos, vamos, baila, vamos, vamos con las palmas, se levanta la pancita, dice, La vaca está tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera Enamorada Lo cantamos ahí, ¿eh? La solita de la fecha es importante Las facturas esperan Que siempre es muy responsable ¡Vamos! Ella siente que el amor se está apagando Que algo se está acabando La pasión se congeló A ver las palmas ahí ¡Vamos! A ver el público destilado ¿Qué? Bien ahí A ver los colaboradores que sacan los perros ahí Que le dé una rosa Sueña con que mueren en su vientre Magicosas Ella siente el río En su corazón Bienvenida, Anamí Vamos a ver arriba esas palmas Porque aquí está La comparsa animadora de Capitán Solari Ahora sí las palmas, ¿eh? Palmas, 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 palmas Andrés Bruto Andrés Bruto Representando a Senal Arriba vamos Y lo que ese público se levante y me haga palmas Palmas, palmas, palmas Arriba la palcita Bienvenidos Hay más show para ustedes Hay más show Vamos a bailar Representando a todos los equipos de fútbol A todos Cantamos y dice Llegó el momento, te lo voy a decir Me voy, le doy un fin a nuestra historia Termina aquí Ya estoy con mis amigos A ver la gente que está ahí Vamos levantando la mano arriba Dice Hey Chao Chao Carnavales de colores sin la pasito Con los sonidos oficiales Vamos Vamos Aramí Que baile Vamos recibiendo al grupo de baile Que acompaña a la reina ¿Quieren conocer la reina de Aramí? Ya la van a conocer Ya la van a conocer Estamos recibiendo al grupo de baile Acompañante de la reina Que está formado por Daniel Cucheta Por Rita Galeano Por Lara Silvero Por Guadalupe Ramírez Por Romina Ojeda Que representa a la Belgrano Muchachos Mira aquí Frente al palco Está el grupo Víctor Aquí están Representando a Arsenal Y aquí están El grupo de baile Que acompaña A la reina A los acompañantes de la reina Este es el show Vamos Arriba Hey Arriba vamos Dice Vamos Quiero ver las palmas arriba Estamos recibiendo a la soberana Estamos recibiendo A la reina Que entra a esta comparsa ¿Cómo se llama? Lo sientes Reina Agustina Castillo Y es con esa boca Representa Y más ni menos Que a nuestra Argentina A ver las palmas arriba Para Agustina Cantamos y dice ahí A ver la gente Que está destilado Acompañamos a la comparsa Animadora Y los carnavales De Capitán Solari Tu mirada 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 entender No es práctico Quiero mojarme con tus labios Místicos Dice Báilame Yeah 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 Con esa boca Bésame Yeah Con ese cuerpo Arróbame Con tus manos Siénteme La música Que iluminación Y lo cantamos ahí Vamos dice A ver las palmas acá Así vive la manchito Así se viven los carnavales De colores Con las palmas arriba Porque continúa el show De esta noche Continuamos con show Hay más Hay más Capitán Solari Gracias por estar aquí presente A todo el grupo De coordinadores Que tiene la comparsa Que vinieron a acompañarlos A ver las palmas De este lado Dice Se va acercando Al palco oficial Las reinas soberanas De Arbí Las vamos recibiendo Con mucha belleza Agustina Castillo Representando a nuestra Argentina Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo ¡Vamos! Quiero ver las palmas Y el aplauso para ella Aquí está La reina De Arbí Ella es Agustina Castillo La vamos recibiendo Con los colores Nuestros argentinos ¡Vamos! ¡Vamos! Y a ver las palmas Ahí Se despliega en el show De su reina Aquí la estamos conociendo Fuerte esos aplausos Fuerte fuerte Y la manzito Esa es su manera De agradecer A la comparsa animadora De Capitán Solari Sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo Lo cantamos ahí Dice Dice Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensar Estamos en el feriado De Carnaval A divertirse ¡Vamos! Y este es el show Después de su reina ¡Excelente Capitán Solari! Se despliega En este corrisódromo Que tiene la panchita Favoritos 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 Para José Díaz Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto están mirándolo Sabes que tu corazón Conmigo te hace bomba Sabes que esa beba Está buscando de mi bamba Ven pruebas de mi boca Para ver cómo te sabes Para toda la gente que vino Seguidora De Capitán Solari Un saludo grande ¡Vamos! 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 Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabeza Pero pa' montar Y a ver las palmas ahí Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo A ver esas palmas Despacito Quiero desnudarte A besos despacito Arriba las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Suave, suave, suave Suave, suave Ella me gusta Arriba, 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 arriba Las palmas, eh Porque sigue a la B Comparsa animadora De Capitán Solari Felicitaciones A los coordinadores De esta comparsa A la gente seguidora Que se vino De Capitán Solari A los carnavales De la Pachito Al chofer De ese Amigán Que traslada La comparsa Vamos Dice Vamos con las palmas Me voy Le doy un fin A nuestra historia Termina aquí Ya estoy Con mis amigos Esperando Nos vemos por ahí Y con las palmas Canta acá Estilado el público Vamos 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 Arriba Porque sigue el show A ver Con horas de carnaval Hoy hay una comparsa Mita noche Vivimos carnavales de colores Y la Pachito Primera noche Hoy domingo Balleras, lunes y martes Tres noches Inolvidables de carnavales Hey Si Si Arriba Vamos Vamos A ver las palmas Ahí La gente que visita la Pachito Un saludo grande para todos Si A ver las palmas Ahí, 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 ahí Vamos Para mí Desde Capitán Solani Para ustedes La Pachito Mostramos que hacemos palmas acá Palmas, 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 palmas Malditos Colores de carnaval Colores de carnaval Transmitiendo de vivo Entre la Pachito Cambio de tono O sea, cambio de aceite Arriba que seguimos Hey 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 Para las mujeres Se despliega nuestro corso Aquí está la comparsa animadora El Capitán Solani Arriba Arriba, 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 arriba Y los aplausos Merecidos los aplausos Fuertes esos aplausos Vamos a mover la cintura Vamos a ponerle a cuento Así comienza En esta parte del corso Mami, yo me muero Me muero Me muero Arriba Mami, yo me muero Me muero Me muero Gracias a los coordinadores A la gente que acompaña a la comparsa Por la puntualidad Por estar con nosotros Mami, a mí me mata Como tú la sacudes Como tú la bajas Como tú la subes Arriba la pasito Vivimos carnavones de colores Ya estamos comenzando A despedir de esta parte De esta parte A la comparsa animadora De Capitán Solani Me muero Me muero Y si tú lo mueves así Mami, yo me muero Me muero Me muero Arriba Che Múdelo Múdelo De colores De colores que tiene la pasito Y mueve y sacude Mueve y sacude Mueve y sacude Mua, pam, 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 pam Bien Bien, vamos a continuar A prepararse porque Preparen los numeritos Preparen los numeritos Porque vamos con los sorteos Ya también se está preparando Otra de las comparsas invitadas De esta noche De aquí en la localidad De La Verde De cercana La Pansito Así pasó la segunda comparsa En esta primera noche De carnaval Aquí en la localidad De La Pachito Mientras esperamos A la tercera comparsa Los chicos van a hacer Un par de sorteos Junto al intendente Y el grupo De concejales Bien, por esa gente Que está con nosotros Compartiendo esta noche Es un gusto Un placer Que nos visiten Que disfruten Del carnaval del color Y a la gente De La Pachito Es la gente Que recibe A los pueblos vecinos Como todos los años Carnavales Sin alcohol De La Verde Que nos están mirando En vivo Y a los que están compartiendo También de distintos lugares A través de la página web Que estamos transmitiendo En vivo Aquí desde El Corsódromo De la localidad De La Pachito Con muchísima gente Con una linda noche Un poco fresca Pero agradable